Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-2-28-17-25. No hay lugar a donde ir, no hay donde mejor decir, no hay espacio para hablar, no hay espacio que ocupar. Solo quedan por sacar unas botas del placar, unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay. El viento empuja las nubes otra dirección, riega por fin los jardines que seco el amor. Lo que te quise decir, solo he logrado mentir, guardo en los bolsillos. Y estamos viendo lo que fueron las acciones del partido, en donde obviamente Urú Curé y Córdoba Rugby querían la victoria. Y vamos a empezar a ver lo que sucedió en este encuentro, porque a los seis minutos de juego, a partir del Scrawn, y hay que prestar mucha atención a esta formación fija para lo que fue en la tarde del conjunto río Cuartense, porque a partir de ese estilo de juego empezó a llegar a diferentes traes. Fue Federico Rosales el que a los seis minutos ponía el 5 a 0 para el conjunto visitante. Ahí bien cerquita la bandera. Y otra vez, a partir del Scrawn nuevamente, para tratar de dar juego y dar vuelo a lo que es el ataque del conjunto río Cuartense. Ese fue movimiento, aunque algo desprolijo, buen tackle que llegaba del conjunto local para tratar de disminuir la posibilidad de que Urú Curé llegara a Lingol. Pero con paciencia, con trabajo, con movimientos y con espacios, iba a ser el conjunto de la lechuza, que a partir de este buen slalom, pisadita para adentro y también para afuera, esquivando varios tacles, por parte de la apertura va a llegar el try después de un nuevo movimiento, donde vuelve a trabajar ahí, en la presión corta, el conjunto río Cuartense. Buen tackle, hacía ir para atrás al ataque el conjunto de Cordarracui, pero otra vez rearmándose y estando bien cerquita de Lingol, para que ahora sí llegara Julián Conti a apoyar el try con la conversión de Jerónimo Lozada. Urú Curé ya estuviera ganando 12 a 0, un primer tiempo que fue muy superior el conjunto de Río Cuarto, en donde, por ejemplo, después de la salida va a llegar esta muy buena jugada de Francisco Abrile para apoyar un nuevo try y con la conversión nuevamente de Lozada, una conversión difícil desde la línea, ponía las cosas ya 19 a 0 para el conjunto visitante. Un penal a los 17 de Lozada, 22 a 0, otro penal pero a los 22 minutos, el 25 a 0, era muy superior el conjunto visitante y más aún cuando a los 28 llegó el Line, el Mol. Fíjense que no retrocedía tanto, aunque trataba de bancar el conjunto de Cordarracui, pero quedaba mal parado en esa posibilidad de defensa y ya con ventaja por parte del árbitro del partido, Urú Curé nuevamente se aprestaba a jugar y encontrar espacio por el lado de afuera para que sea Lozada, otra vez el que sumara puntos, pero esta vez apoyando el el try y también la conversión para dejar las cosas 32 a 0. Los 32 minutos nuevamente a partir del line, nuevamente a jugar por parte de Urú Curé, decíamos había sido muy superior en la primera parte y fíjense lo que fue, obviamente con estas posibilidades de llegar a un muy lindo try y de esta manera Facu, Lanzini es el quien lo apoya con la conversión de Lozada, dejaba el parcial de 39 a 0. Segundo tiempo estamos, todo iba a seguir prácticamente por la misma vía, porque a los 16 minutos va a llegar esta posibilidad en donde el árbitro del partido ya daba el penal y jugaba rápido el conjunto riocuartense para que Eugenio Achilli sea quien apoye y con la conversión de Lozada estuviera ganando 46 a 0. Muy buen margen tenía el conjunto riocuartense para así de esta manera empezar a cerrar diferencias primero con el penal de Lozada para dejar el 49 a 0 y después otra vez a partir del line otra vez a partir del juego de manos y encontrando muchos espacios para llegar de esta manera al último try del partido para el conjunto de Urú Curé y ya Cesar, el número 54 en el tanteador. Iba a quedar tiempo simplemente para que llegara el line y el empuje del conjunto de Córdoba Rugby animándose a atacar cuando se terminaban las acciones en el Liceo y después de esta jugada que parecía que se hacía desprolija, que iba a tener la posibilidad de Urú Curé de recuperar la pelota, ahí bien cerquita del lado ciego, en el lado de la bandera llegaba el try de Córdoba Rugby y de esta manera cifras definitivas triunfoso 54 a 5 para el conjunto de Urú Curé de Río Cuarto. ¡Gracias!